no gracias tío buenas tardes que estén bien? bueno Después de una noche de rumba, domingo por la mañana El sol toca mi ventana y tengo fuego en mis entrañas Afuera el viento baila, los pajarillos cantan Y aparecen detalletas por culpa de esta resaca Pero a lo lejos suena la solución Lo único que quiero es que no sea una ilusión Los niños corren llenitos de emoción Oye, gordito, dile a tu mami que ya me ha tío Y a los vecinos de la escalera que en el pasaje del negro lucho Está el carallero con buenos hermanos de agua y de leche Todos los sabores le traigo el ajo para cano Para la señora por regalos le traigo Para la cachucla por cargallo le traigo Para que este carnet los cabros chicos le traigo Para el ajo de leche rojo y de niña para cano Y sin saberlo yo, mi cuarto lindo me guardaba Una de esas historias que nacen desde la nada Arriba la punta del cerro donde el sol quema la espalda Tú pediste de vainilla y yo perdido en tu mirada No se preocupe que te lo pago yo Y nos fuimos juntitos camino al mirador Yo quise darte un beso, tú dijiste que no Que te has creído que soy tan fácil que por lo cierto te doy un beso Por tan maleso directo al hueso tomando helado Hasta malado, devuélvete porque te hay pasao Este no es fresco, este machucao ni hay conmigo Para la señora por regalos le traigo Para la cachucla por cargallo le traigo Para que este carnet los cabros chicos le traigo Para el ajo de leche rojo y de niña para cano Para la señora por regalos le traigo Para la cachucla por cargallo le traigo Para que este carnet los cabros chicos le traigo Para el ajo de leche rojo y de niña para cano Para la señora por regalos le traigo Para la cachucla por cargallo le traigo Para que este carnet los cabros chicos le traigo Para el ajo de leche rojo y de niña para cano Gracias por ver el video